No habíamos tocado un guapanguito, un zapateado, vamos a darle duro a la tarima, porque decíamos hace rato, al cabo que la tarima es rentada, se llama la loba del mar, andale. ¡Báilese! Los nobayeros, para ustedes que no pueden bailar, son guastecos, báilese, que son así, como medio regio. ¡Allá va! ¡Ánimo, ánimo! ¡Báilelo! ¡Órale, órale! Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te tiene como yo Que ustedes se vayan casi no bien bailados y bien solados Para que no lleguen los señores a casa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Llévalo! ¡Eso! Una vieja chibolea al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chibolea al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Tenía un fechata y te lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí y ahora Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Oh! ¡Qué bonito que bailes! ¡Acámate la hueca! ¡Bara Jaleche! ¡Bara Jaleche! Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas ¿A dónde se fue la loba? ¿Otrodita? ¿Las Catrinas querid? Desde que a ti te lo decían, si no fuera por la loba, aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Vale, boludo! Si te encuentras pareja, agárrele parejo ¡Hola!